Rosario, porque el fin de semana hubo elección en la provincia de Santa Fe a gobernador, intendente y la verdad que después de casi 60 años hubo un vuelco enorme en la provincia para Juntos por el Cambio. Un radical ganó, estuvo Patricia, estuvo Horacio, estuvo Lustó. Esa imagen que queríamos ver hace tiempo de la oposición, por lo menos desde ese lado, unidos, por todos juntos mirando para adelante, se dio y capaz que es un empujón este casi 60% que sacó Maxi Pujaro. Y lo tenemos al concejal, Charlie Cardoso, que muy gentilmente nos ha atendido. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Adrián Filinich te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, contanos tu imagen, ¿no? ¿Cómo fue la elección de ayer? ¿Qué te pareció este vendaval de votos para Pujaro? Sí, sí, realmente es histórico, porque ningún gobernador había sacado la historia de la provincia de Santa Fe, había pasado este piso de un millón. En su momento, cuando Reutemann tuvo su segundo mandato en el 99, se especulaba con que Lone podía llegar al millón. Y bueno, en ese momento no se dio, ganó de manera muy contundente, pero no llegó al famoso millón. O sea que por primera vez un gobernador de Santa Fe se impone con esa cifra realmente impactante, ¿no? ¿A qué le atribuís esa victoria impactante, Charlie? Bueno, en primer término, haber concebido un frente electoral que supere a Juntos por el Cambio, lo dijimos desde el día uno, cuando nos pusimos a hablar, allá por el 2020. Vos fijate que después vino la elección del 2021, en donde fuimos separados, Juntos por el Cambio por un lado, el Frente Progresista por el otro, Juntos por el Cambio ganó la elección del 2021 con Carlos Lozada, pero se seguía trabajando en la construcción de ese frente, ¿no? Bueno, después se pudo llegar a principios de este año, pleno verano, a la formalización del Frente Unido para Cambiar Santa Fe, en donde se incorporaron básicamente los partidos de Juntos por el Cambio más los partidos del Frente Progresista que no integran Juntos por el Cambio. Esto, los más importantes son, creo, que es el partido del intendente Pablo Jaquín, de Rosario, el Partido Socialista, casi todo, te diría que el 95% del Partido Socialista algunos dirigentes se presentaron por afuera, pero el 95% entró en el Frente, y después los otros partidos menores del Frente Progresista, el Demócrata Progresista, Geni y demás, ¿no? Bueno, nosotros pensábamos que para derrotar de manera contundente al kirchnerismo y dejar atrás la pésima sesión de Omar Perotti, me hago cargo de lo que digo, realmente la sesión de Perotti, fue una gran discusión para todos, porque un hombre que desde el 91 venía ocupando cargos públicos, intendente de Rafaela, senador provincial, senador nacional, diputado de la Nación, tres veces candidato a gobernador hasta que finalmente ganó, hizo una pésima sesión, básicamente, y acá en Rosario, con el tema de seguridad, ¿no? Hoy estamos con 190 homicidios, y bueno, todo eso fue, de alguna manera, el caldo del cultivo, o sea, por un lado, lo mío, estás con eso, ¿no? Pudimos dejar de lado diferencias, no hubo, viste, porque la famosa frase, mi límite es, ¿te he visto? Mi límite es, Juancito, bueno, no, todos tuvimos que, obviamente, dejar de lado ciertas cuestiones de críticas, o algunas posturas ideológicas un poco más extremas, ¿por qué? Porque la idea era justamente llegar a lo que pasó ayer, ¿no? Se ganó Rosario, se ganó Santa Fe, en Rosario se le ganó con el intendente Pablo Hacking a un candidato que había ganado la interna kirchnerista y que responde a Juan Grabois, o sea, que la segunda ciudad del país podía quedar en manos del movimiento Vita y de Juan Grabois. Se ganó la ciudad de Santa Fe de manera contundente, con un médico, un médico prestigioso de la ciudad de Santa Fe, hizo una elección enorme, y sobre todo, por supuesto, la elección de Maxi Pujaro a gobernador. Bien, bien. ¿Qué propuestas llevan adelante, Charly? Ya me hiciste el análisis, el diagnóstico de lo... Mira, anoté, anoté pésimo, anoté desilusión de Perotti, me parece que quedó clarísimo el análisis de lo que pasó, y ahora, para dar una vuelta de página, ¿qué le dicen a la gente? ¿Por qué los eligió de esta manera contundente? Sí, Maximiliano Pujaro fue cuatro años ministro de seguridad, el ya fallecido gobernador Lipschitz, y conoce perfectamente todos los pliegues, todos los mecanismos, o sea, el mes que tiene va a llegar el 10 de diciembre y se va a encontrar con un mundo desconocido, ni en seguridad, ni en justicia, ni en servicio penitenciario, indudablemente hay que hacer una fuerte reforma de la policía de Santa Fe, hay que hacer una fuerte reforma del servicio penitenciario, hay que hacer una reconfiguración consensuada, por supuesto, porque es un poder independiente, pero hay que hacer una reconfiguración de la justicia, terminar con la puerta giratoria, lo ha anunciado el propio gobernador electo, Maximiliano Pujaro, sacar o aprobar la ley de narcomenudeo para implementarla de manera paulatina, porque si vos tenés una policía que está tan mal, no podés sacar la ley de narcomenudeo, y a esa policía que está tan mal, darle mañana la investigación de los delitos complejos, porque te metés en un problema. Ahora, me parece que ese es el tema uno, trabajar en forma coordinada con la Fuerza Federal, hoy realmente lo que está pasando es un cojoliche, la gente se enoja mucho, porque el otro día llegaron, por ejemplo, mil gendarmes más, y nos tienen paseando en los shoppings, o sea que es increíble, o sea, tenemos, lo dijo Patricia el martes de la semana pasada en la ciudad de Rosario, está total y absolutamente tabulado que el 90% de los homicidios se producen en el 12% del territorio de la ciudad, y los gendarmes están en los shoppings, parece realmente una tomada de pelo de Alberto Fernández y del gobierno de la nación. Bueno, todo esto configuró esta situación, y acá en adelante pensar con el objetivo de la elección nacional y encolumnarnos atrás de la candidatura de Patricia Bullrich, que ha ganado las PASO, hoy en su... ayer, bueno, vos lo dijiste, estuvo Patricia, estuvo Horacio, estuvo Lustó, me parece un buen mensaje, Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca, hubo una cantidad de dirigentes nacionales para apoyar esto, ojalá podamos volver a festejar el próximo domingo de Chaco, ojalá se pueda dar un buen resultado también en Mendoza, esto más la incorporación de Carlos Melconián como Ministro de Economía, si es que Patricia gana la presidencia, tiene que reconfigurar la campaña, y presentarle a la gente una propuesta seria, una propuesta posible, una propuesta que se pueda llevar a la práctica, y no caer en saltos al vacío o aventuras mesiánicas, así que ahora, bueno, a pensar en lo que viene, que es indudablemente la elección electoral. Me gustó ese ambicioso el plan, y además, a ver, cuando hablan del cambio en la policía, cuando hablan del cambio en la justicia, todo el mundo pone el grito en el cielo, porque es como tocar a la familia, tocar a la justicia, por eso pregunto, o nombrando jueces, o dándole herramientas desde el Consejo Deliberante, ¿cómo ves ese cambio en la justicia? Ya te digo, cada vez que hablan este gobierno, el anterior, el anterior, cada vez que dicen, cambiemos a la justicia, naufragan todos esos proyectos, no sé si por una protección, me hago cargo de lo que digo, una protección de la misma justicia. Sí, a ver, hay una cantidad de fiscales y defensores que no han sido nombrados durante esta gestión, no sabemos por qué nos enviaron los pliegos, eso hace que todos los procesos sean mucho más lentos, porque si vos en Reconquista en lugar, en el MPA, en lugar de tener 10 fiscales, tenés 3, indudablemente todo se para, todo se frena, pasa lo mismo con los jueces comunales, o jueces de pequeñas causas, tenés decenas de jueces de pequeñas causas, que son los que resuelven conflictos menores en los pueblos, que también, lamentablemente, han sido dejados de lado sus nombramientos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos decir es que tenemos un desafío grande por delante, el gobierno, obviamente, lo va a conducir, Maximiliano Pujaro y Cicel Estaglia, y con un tema importantísimo que tiene que ver con haber recuperado, después de décadas, el control del Senado, de la provincia, eso es un dato que, más allá de que la lista nuestra ganó la elección de diputados, encabezada por la dirigente socialista Clara García, y eso te aseguro, hizo de 28 diputados en la Cámara, después, bueno, desde el 87, que el Senado lo controlaba la mayoría de señores eudales del justicialismo que hacía algunos 20 años estaban en el Senado. Bueno, ayer esa ecuación se dio vuelta, y me parece que hay que sacar una cantidad de leyes importantes, que hay que mirar a la provincia desde otro lugar, que hay que hacer obras de infraestructura, que hay que hacer gasoductos, acueductos, potenciar mucho la red eléctrica, acá en Rosario tenemos un elefante blanco, que es un hospital regional, que se empezó a hacer durante la gestión de Bonfati, vos imaginate que Bonfati fue gobernador del 2012 al 2015, y bueno, ahí está, ahí está un edificio vacío, que durante el gobierno de Perotti no recibió un centavo de inversión. Bueno, la última, me parece que tienen que ser atendidas de manera, si bien no inmediata, porque la situación económica es muy grave, tener un plan concreto de cuatro años para ir encarando, primero la seguridad, primero que la gente pueda salir tranquila a la calle, y después, sí, todo lo demás que tiene que ver con vivir mejor. Me gusta hablar de propuestas, ¿no? Sí, como siempre, Georgina me dijo que eras una persona así para hablar de propuestas, cada vez que hablamos con Agustín Forchieri, con Santilli, gente que habla de propuestas que no se mete en la rosca, de Horacio, de Patricia, que es mi ley, no, Charlie Cardoso, propuesto una propuesta tras otra, una idea tras otra. Te sumo una, porque hoy es el día del maestro, ¿cómo encara, por lo menos desde la propuesta, la educación en Rosario y en Santa Fe, un día tan especial para los que somos docentes? Acá se necesita también una cuestión de recuperación en infraestructura, hay muchas escuelas que están en mal estado, y después retomar el diálogo con los maestros, tenemos gremios que son bastante complicados, como pasa allá, tanto en Cava como en provincia, y me parece que tenemos que darle una vuelta a esa relación entre el Estado y los gremios. No pueden ser los chicos los rehenes de los caprichos de los caciques sindicales docentes. Así que, en ese sentido, tenemos que tener una propuesta de evaluaciones, tenemos que tener una propuesta tanto de los docentes como de los alumnos, para saber dónde estamos para y para dónde tenemos que avanzar, trabajar fuerte con las universidades, vos acá tenés la Universidad de Arbitrón en Santa Fe, la Universidad de Rosario y la Universidad de Rafaela, trabajar de manera coordinada con las universidades para las carreras de salida rápida laboral, y bueno, me parece que también es un área clave, es un área fundamental, pero otra vez lo volvemos a decir, ¿no? Sí, sí. necesita un programa y una inversión a mediano y largo plazo. Charlie Cardoso, concejal de Rosario Juntos por el Cambio, muchas gracias. No, por favor, un abrazo y a disposición para cuando lo necesite. Gracias, un abrazo grande. Propuesta, ¿no? Ideas para cambiar Rosario, narcotráfico, jueces, fiscales, policía, el servicio penitenciario, la docencia, las facultades, las facultades, el Congreso, las leyes, todo hay que cambiar, todo hay que cambiar, dijo Charlie, ¿no? Hay que empezar a cambiar de a poco todo, porque se dejó, se dejó de lado, la seguridad, la verdad que gran nota, ¿no? con el Congreso,